Desvienten posesionarios de Caleta que le hayan negado el acceso a Catamarán que terminó encallando sobre la rada en la zona norte. Así lo aclaró Felipe Romero Cordero, integrante de posesionarios de Caleta, quien narró cómo es que previo a este incidente esta embarcación de procedencia extranjera ingresó a la Caleta sin ningún permiso o previo aviso. Efectivamente ese barco de nombre Amarillo, algo similar, entró aquí el viernes 3 de febrero, está apuntado en bitácora. Entró sin anunciarse, sin banderas, así como la canción, sin bandera. Ni ningún tipo, y sin pedir autorización hasta donde sabemos, ni a las autoridades como debe de ser. Por supuesto a nosotros aquí en la Caleta, pues tampoco. Eso fue el día 3 de este mes de febrero. Estuvo aquí unos días, inclusive se sabe porque está en bitácora y lo acabo de ir a preguntar a la bitácora, que el día 6 sacaron un viaje con 3 pasajeros, vinieron en un número de taxi que ahí tenemos, hicieron un viaje, no sabemos si es privado o ya fue un charter de trabajo. Lo que sí sabemos es que, porque nos lo dijo uno de los tripulantes, que ese barco lo traían para hacer negocio. No vienen a pasear, no son turistas, vienen a traerlo aquí, a dejarlo aquí para hacer negocio. Pues digo, si de entrada llegas y no le das aviso a la autoridad como debe de ser, pues ya de entrada no está bien. El barco es de Estados Unidos y, si mal no recuerdo, los tripulantes con uno de ellos que hablamos es de Texas. Entonces, bueno, nosotros le hicimos saber de la situación que guarda el litigio que tenemos aquí en Caleta y demás. Le dijimos que, obviamente, cualquier embarcación en mal tiempo o avería, pues son bienvenidos, ¿no? Eso es indiscutible, eso lo sabemos todos los que estamos en el mar. Sin embargo, también se les incominó a que se fueran a la marina autorizada, que es la marina Fonatur, es máxime que ellos querían venir a hacer negocios, al amparo de un empresario local. Entonces, bueno, pues el empresario local también sabe que tiene que estar en la marina autorizada y todo ese rollo. El señor Fernan Salazar habló con la licenciada de Fonatur y les ayudó a gestionar el espacio, el cual les dieron y se movieron a la marina Fonatur. Bueno, no sé cómo la divina, la de Acosumel Fonatur, se fueron para allá, ¿me entiendes? Fue así que Romo Cordero desmintió los rumores de haber negado de parte de ellos el acceso a este catamarán y que si terminó encallando fue posiblemente por descuido de sus tripulantes. Nos enteramos por los medios que ahora dicen que nosotros, que no, no es cierto, o sea, no. Aquí, mira, atrás de mí está el velero La Fe, ahí está. Que normalmente se queda afuera igual. Y ese velero pues entra cuando hay norte. Hoy hay norte, segundo día de Puerto Cerrado. Enfrente de acá, si tu cámara nos invita a venir, allá están. Todas las embarcaciones del centro. Son más de, son como 30 embarcaciones que siempre entran aquí del centro. Y bueno, a nadie se le prohíbe eso. Se sabe perfectamente que, caramba, por eso estamos peleando este lugar, para que haya resguardo. Pero, bueno, pues si los señores puedan decir misa, ¿no? Aquí no hay ningún reporte de que haya ni siquiera habido una solicitud verbal para hace unos días de norte. O sea, no es así. El posicionero de Caleta dijo que tras experiencias propias y por indicaciones de las autoridades, en la actualidad son muy rigurosos en el control de acceso y salidas de embarcaciones, más con aquellas que son de dudosa procedencia. Esto es, pues ahora sí que saliendo para aquí a navegar, te puedes ir a donde quieras en el mundo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener la precaución de que embarcaciones que no conocemos, máximas si son de bandera extranjera, y máximas si no traen ni bandera. Bueno, pues no podemos estar de ingenuos nosotros y pensar que todo es color de rosa y tenemos que tomar las medidas pertinentes, que la primera es avisar a las autoridades correspondientes. Entonces nosotros no somos bien para, o sea, nosotros no tenemos esas autoridades, autoridades, facultades, ¿no? Nosotros nuestro asunto es cuidar la caleta, que permanezca como lo hemos dicho siempre, para que sea pública, para que sea privada, pero debe de haber orden. Una cosa es decir público y otra cosa es decir tierra de nadie, que no es así. Con imágenes de Eduardo Bacá, informó Ricardo Méndez. ¡Gracias!